En un esfuerzo por impulsar el crecimiento económico y turístico en el estado de Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca, junto con integrantes de su administración, han demostrado un firme compromiso con el desarrollo de las regiones. Como parte de la iniciativa de las áreas de turismo y comunicación gubernamental de fortalecer la difusión de los servicios turísticos que brindan los comerciantes y locatarios en el corredor de la montaña, es que los titulares de estas dependencias estatales entregaron videos promocionales destinados a apoyar estratégicamente a este sector del municipio de Mineral del Monte. Con la finalidad de fomentar el comercio local y fortalecer la actividad turística, esta estrategia ha beneficiado a muchas familias de esta zona de la entidad a través de la promoción, con ello sumar el crecimiento económico de la región. Eduardo Iturbe Méndez, coordinador general de comunicación gubernamental, destacó que este programa de contenidos audiovisuales tiene como objetivo dar a conocer los negocios que forman parte del ecosistema turístico de Real del Monte. Informó que se han producido alrededor de 320 materiales de este tipo, incluyendo spots de 20 segundos y videos de 2 a 5 minutos para cada establecimiento, presentando su oferta y datos de contacto. Indicó que la promoción no se limita a Hidalgo, sino que también se extiende a diversos lugares, incluyendo el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Veracruz. Además, los videos están presentes en los vuelos del Aeropuerto Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en las pantallas de Teleurban en el Metrobús de la Ciudad de México.